Esta es la humilde vivienda donde habitaba Kelly Johanna Montoya de 24 años de edad, con sus tres hijos de 9, 6 y 4 años, quienes fueron encontrados degollados debajo de la cama de uno de sus cuartos. No, pues obviamente una imagen terrible, dolorosa, los tres menores allí muertos con arma blanca, ella con unas heridas en las muñecas y una herida en el cuello, es una escena terrible escribir por lo dantesco, pero aquí obviamente se hizo un trabajo hasta la madrugada del día de hoy, tomando versiones, declaraciones de vecinos, de conocidos. La joven madre fue trasladada a un centro asistencial con heridas en el cuello y muñecas producidas con arma blanca. Según las autoridades, ella era la principal sospechosa, el triple felicidio, porque al parecer estaba sola con los niños. Fiscalía, ICBF, muy seguramente la versión que dé la madre de los menores va a ser importante para esclarecer qué fue lo que sucedió en Palmar. ¿Podría haber intervenido una tercera persona? Nosotros no descartamos ninguna hipótesis, pero por ahora vamos a esperar que los médicos permitan a los hombres de policía judicial realizar esta entrevista, que será importante para esclarecer estos hechos. Según los médicos, la madre se encuentra sedada luego de haber recibido atención médica. La paciente en estos momentos se encuentra en una condición muy estable. Está bajo apoyo respiratorio mediante ventilación mecánica. Debido a que el trauma o la herida es en el cuello con compromiso de la tráquea, se le realizó una tráqueostomía. Y en este momento, pues, teniendo en cuenta que hubo mucha entrada de sangre a los pulmones, hemos tenido que ofrecerle apoyo respiratorio. La joven mujer, oriunda de Maganguevo, Olívar, vivía hace dos años con un compañero sentimental, que era el padrastro de los menores, y quien encontró la terrible escena en las horas de la noche, cuando llegó a su casa.